Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer ver que cada vez se reúne más gente por aquí y me siento muy inspirado para seguir creando más episodios interesantes que te hagan pensar e ir hacia tu interior. Algo que surge mucho en las sesiones de coaching con mucha gente es el desapego. Creo que todos conocéis la famosa cita de Buda. La raíz de todo sufrimiento es el desapego. Esta cita por sí sola ha puesto a muchas personas en el camino de conseguir el desapego de casi todo en sus vidas. Pero una vez en ese camino descubren que no les da los resultados que esperaban. Yo también he hecho mucha búsqueda interior para liberarme del sufrimiento y lograr una mentalidad más desapegada. Pero durante bastante tiempo esta búsqueda me causó mucha más confusión y dolor porque me hizo perder la motivación para hacer cualquier cosa. Ya nada parecía ser importante. En ese momento el desapego arruinó mi vida. Esto es algo que le ocurre a mucha gente. He descubierto que es normal y que de algún modo parece una progresión natural. Forma parte del proceso de aprendizaje y del cambio de perspectiva por el que todos tenemos que pasar cuando hacemos la transición a una nueva forma de pensar y sentir. Es precisamente en este periodo cuando sabes demasiado como para volver a la mentalidad dependiente y apegada que tenías antes. Pero aún no estás preparado para entender del todo lo que significa el desapego y cómo afectará a tu vida. En este punto sientes como si te hubieran quitado todo el sentido en la vida. Nada te parece lo suficientemente importante como para perseguirlo con gran energía y total dedicación. A menudo parece que sólo estás esperando a que sucedan cosas en tu vida y que has perdido el impulso para perseguir las cosas que antes te motivaban. Y crees que es porque has dado pasos en tu desarrollo espiritual y estás más cerca de un despertar completo. Pero ¿por qué sigues sintiéndote tan mal? Y esto es exactamente lo que les pasa a muchos de vosotros. A mí también me pasó. Intentas poner en práctica tus conocimientos recién adquiridos sobre el desapego mientras sigues aferrándote firmemente a muchas de tus antiguas creencias. Creencias que te han enseñado que el amor y el afecto por otras personas y cosas o actividades son sinónimos de sufrimiento una vez que los pierdes. Por supuesto, eso te lleva a pensar que no te importa aquello de lo que te desapegas. Hace que la gente piense que el desapego es difícil conseguir porque no quieren dejar de sentir cariño por las cosas que aman. Lo he oído muchas veces. Es imposible no sentir apego por alguien a quien amas. O cuando no siento apego por esto, no me importa. Pero ¿y si te dijera que eso simplemente no es cierto? Es todo lo contrario. Una vez que te desapegas de alguien o de algo, solo entonces puedes amarlo de verdad. Sé que esto suena contradictorio. Eso es porque todos hemos sido criados con una perspectiva diferente. Una perspectiva que nos limita al amor condicional. Una perspectiva que vincula tu amor a ciertos requisitos y expectativas de tu entorno externo. Y una vez que esos requisitos y expectativas no se cumplen, deja de importarte y dejas de amar. El verdadero amor no conoce requisitos. Simplemente es. No está influenciado por tus circunstancias externas o por lo que otros dicen o hacen. Cuando todavía sientes algún tipo de apego emocional hacia alguien, no eres libre para amar incondicionalmente. Y el verdadero amor es igual a libertad. Esto no tiene nada que ver con tus acciones en el mundo hacia otras personas. Solo tiene que ver con tu mundo interior, tus pensamientos y sentimientos y cómo el mundo los impacta. Permitidme daros un ejemplo. Muchos de vosotros estáis disgustados y tristes por el hecho de que vuestro crecimiento espiritual parece haberos separado de amigos de toda la vida. Ya no vibran en la misma frecuencia. Pero aceptarlo y avanzar hacia nuevas posibilidades es extremadamente difícil. En lugar de eso, te aferras a lo que una vez fue y te obligas a ti mismo a vivir situaciones en las que ya no te sientes feliz ni cómodo. Esto se debe a que todavía te sientes apegado a tu entorno externo y a lo que eras antes. Por supuesto, esto es completamente normal y es una reacción lógica sentirse triste y perdido o atascado en la vida cuando esto sucede. Afecta a tu paz interior. Y cuando algo perturba a tu paz interior, no eres libre, porque el mundo que te rodea determina si experimentas paz interior o no. Mientras sea así, tu libertad es tan limitada como tu capacidad para desvincular tu paz interior de lo que ocurre en tu mundo e incluso en tu propio cuerpo. No estoy diciendo que tengas que convertirte en un santo y que nunca te afecte nada de lo que ocurre en el mundo exterior. Solo un puñado de nosotros llegará a ese punto. Estoy bastante seguro de que por lo general será un proceso muy gradual y uno crecerá naturalmente hacia ese tipo de percepción del mundo. No se consigue forzándose a llegar a ese punto, sino como un efecto secundario del desarrollo espiritual. Yo aún no me he acercado a ese nivel de paz interior, pero empiezo a ver artisbos de ella. Por fin he comprendido que el apego es realmente la raíz de todo sufrimiento. Y ahora también puedo ver cómo el apego pone límites a tu existencia en el mundo, pone límites a lo profundo que puedas amar y a cómo interactúas y te comportas con y alrededor de otras personas. Limita tus creencias y lo que puedes conseguir en la vida. Al mismo tiempo no aspiro a desprenderme absolutamente de todo. No podemos esperar mantener nuestra paz interior cuando nos encontramos en una situación en la que peligra nuestra vida o cuando nos despiden del trabajo, cuando fallece un ser querido o cuando nos encontramos en cualquier tipo de emergencia. Solo los iluminados entre nosotros aceptarán con amor el momento en que exhalen su último aliento, sin luchar y esforzarse por aferrarse a la vida, tratando de respirar una bocanada más de aire. Como mencioné antes, estoy seguro de que ese momento llegará para todos nosotros mientras continuemos en nuestro camino de autoactualización y realización. Pero insistir en tratar de sentirnos y percibirnos a nosotros mismos de esa manera solo nos conducirá a más dolor y sufrimiento. Se supone que esta es una transición relativamente suave. Simplemente continúa profundizando en tu interior y deja que llegue cuando sea el momento. Desde mi experiencia puedo decir que cuanto más puedes desapegarte, más libertad sientes y más intensamente puedes experimentar la vida. Cuando menos cosas te impiden ser quien eres y ser tan auténtico como puedes ser, la vida se vuelve más colorida y divertida. Así que, aunque el desapego arruinó mi vida en su momento, ahora puedo decir con seguridad que mi capacidad para experimentar y mantener mi paz interior ha crecido con mi capacidad para desapegarme de mis circunstancias externas. Y puedo ver y sentir cómo ha aumentado mi capacidad para seguir siendo auténtico y ser más compasivo con y alrededor de otras personas sin sentir la necesidad de ceder a pequeñas mentiras piadosas para evitar situaciones incómodas. Es como si me hubiera dado más confianza y autoestima y muy a menudo siento que me he convertido en un mejor comunicador y que, de alguna manera, siempre tengo acceso a la inspiración que me guía para saber qué y, sobre todo, cómo decir ciertas cosas. Mirando hacia atrás, tengo claro que la principal razón por la que he podido llegar a este punto es que me he propuesto responsabilizarme plenamente de mi experiencia interior y de cómo percibo el mundo que me rodea en todo momento. No puedo controlar todo lo que ocurre en mi mundo exterior, pero puedo controlar cómo reacciono ante ello. Y, en última instancia, es mi decisión si dejo que mi paz interior se altera o no. Esto es lo que yo llamo responsabilidad radical y hablaré más de ello en un próximo episodio. Si estás luchando con el apego o el desapego, o si estás en el limbo entre los dos y te sientes atascado, quizás quieras echar un vistazo a mi página web para ver cómo puedo apoyarte en esta transición. Como siempre, puedes encontrar el enlace en la descripción. Será un placer recorrer este camino a tu lado durante un rato. Espero que este episodio te haya sido útil. Hasta la próxima.